¡Papá! ¿Qué dijiste que era el barbacho? Es aflojar la tierra para que sea más fácil sembrar, hija. ¿Y el barbecho o no el barbacho? ¡Sergia, me está molestando! ¡Ya, chamacos, pégase a trabajar! Pues si no, ni siquiera. ¿Cómo se hace eso del barbecho? Lo hacen con la yunta y el atado. Digo, el arado. ¡Ya, chamacos! ¡Ya, chamacos! ¡La muerte te es igual! ¿Te ayuda, mijo? Sí, sí. Voy. A ver qué te matizas. ¡Ya, chamacos! ¡Ya, chamacos! No, no, no. Agarra el burrijo. Mamá, ya llegamos. Está bien, hijo. ¿Y tu papá? Se quedó allá atrás descargando la mazorca. ¿Cómo les fue? Bien. Híjoles, no tengo agua. Por favor, vete por otro poquito. Sí, sí, ahorita ya voy yo. Efraín, tú también, ayúdale, por favor. Sí, mamá. Papá, ¿entonces todo esto es la cosecha del maíz? Sí, hija. Todo eso que acabamos de hacer es el proceso de la cosecha del maíz. Anda, ve lavarte las manos. Hija, ya llegué. Está bien, mi amor. Siéntate, vas a tomar tu atolito. Sí. A ver, aquí tienes. Gracias. Niños, Efraín, Gilberto, el agua, ¿qué lo fueron a hacer? Sí, ya vamos. Aquí está el agua. Sí, aquí déjala. Vayan a ver los animales y ya vienen a almorzar. Sí, sí, ya vamos. Soy hindrito mexicano, soy criollito del país, soy el as de la riqueza porque siembro yo el maíz. En mi casa no hay canario, ni senzontle ni borrón. Es que no entiendo. ¿Todo esto de la pizca para unas pocas tortillas? Vente para acá, nieta. Te voy a explicar algo del maíz. Como digo, en aquel tiempo los aztecas no conocían el maíz, pero de repente pasaron a ver un ave llamado cacalote y agarraron la onda y la tiraron y lo tiraron y lo levantaron y dijeron, ¿qué será esto? Y luego vamos a sembrar a ver qué produce. Lo sembraron, fue creciendo, dio su fruto y desde allí viene ahorita esta semilla, sirve para hacer las tortillas, para comer, porque esta es nuestra vida. Desde vivo el hombre. Y después, nunca desperdillas esta semilla, porque esta semilla es muy delicada. Hay que cuidarlo, porque como vuelvo a decir, este es nuestro alimento para que nosotros, el hombre mundano, viva en esta vida. Te voy a enseñar un secreto. Aquí en este guarda una semilla y cuídalo, porque de aquí vamos a sembrar el maíz para volver a tener más. Y este otro, nosotros le llamamos tibuisote o tijiu. Cuando pongas el nistamal, puedes lavarlo aquí en esto. ¿Para qué? Para hacer las tortillas, para que podamos a comer. Gracias a este líquido que nos ha dado por este año la cosecha que aquí en mis manos lo tengo. Y espero que para el entrante año que sea al doble para sustento de mi familia. Como vuelvo a decir, esta semilla es la vida del hombre. Sin esta semilla, el hombre no vale nada. Gracias. 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 Gracias.